Extra Urgente Confirmado El presidente patriota Ordenó al general Milei utilizar la Guardia Nacional Días antes de los eventos del 6 de enero Fue ignorado intencionalmente Comenzamos el bloque informativo en Extra News Un informe candente Ha salido del Comité de Administración de la Cámara de Representantes Específicamente de un subcomité de supervisión El presidente patriota de hecho instó al general Milei Entonces presidente del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Instrumentalizadas A utilizar todos los medios necesarios Para salvaguardar el Capitolio el día 6 de enero del 2021 Habrá una gran cantidad de manifestantes aquí el día 6 Asegúrense de tener suficiente Guardia Nacional O soldados para garantizar que sea un evento seguro Oye, no me importa si usas guardias o soldados Soldados en servicio activo Haz lo que tengas que hacer Solo asegúrate de que sea seguro Esas fueron las palabras del presidente patriota el 3 de enero Según las transcripciones que incluyen El testimonio del general Milei Sobre los acontecimientos que condujeron A las protestas del 6 de enero Antes de profundizar más Me gustaría llamar su atención Sobre lo que dijo el ex jefe de policía del Capitolio Esteban Sound Hace poco o más de un año En una conversación con Tucker Carlson Sobre lo que pasó el día 6 de enero del 2021 Esta es una información muy importante Muy, muy importante Que ayuda a poner todo esto en contexto Está sugiriendo abiertamente que Desde su perspectiva El general Milei Y el secretario de defensa interino Christopher Miller Estuvieron involucrados En un encubrimiento para implicar al patriota Sospecho firmemente que estaba En lo cierto después de ver Estas declaraciones contundentes En un testimonio que acaba de salir a la luz Porque nos lo ocultaron Según el informe El presidente patriota No solo puso a disposición La Guardia Nacional E instó al Estado Mayor Conjunto A tener la lista Para las protestas esperadas Tres días antes del 6 de enero Sino que esas mismas transcripciones Parecen mostrar que sus instrucciones Fueron ignoradas intencionalmente Según el informe publicado por el comité El presidente patriota Se reunió con los líderes del PENTA Durante las cuales Los instó a proteger tanto las vidas Como las propiedades Durante las manifestaciones esperadas Barry Laudermilk Presidente del subcomité De supervisión del Comité de Administración De la Cámara de Representantes Reveló que Días antes del 6 de enero Del 2021 El presidente patriota Se reunió con altos dirigentes Del PENTA Para instarlos Hacer su trabajo Para proteger vidas Y propiedades Las transcripciones publicadas Muestran que el patriota Dio a los altos dirigentes Del PENTA Directivas Para mantener la paz El 6 de enero Incluido El uso de la Guardia Nacional Que los líderes del PENTA Ignoraron Esta revelación Contradice directamente Las conclusiones extraídas En el informe defectuoso Del inspector general Del Departamento de Defensa Del 6 de enero Del 2021 En respuesta A estas revelaciones El presidente Laudermilk Publicó la siguiente declaración Los líderes del PENTA Priorizaron las preocupaciones Por la imagen Sobre su deber De proteger vidas Dijo el presidente Laudermilk El presidente patriota Se reunió Con los principales líderes Del PENTA Y les ordenó Que se aseguraran De que todos Los eventos De ese día 6 de enero Del 2021 Fueran seguros Es muy preocupante Que estos altos funcionarios Del PENTA Ignoraran Las instrucciones Del presidente patriota Y no dijeran la verdad A los líderes Del congreso Para que creyeran Que estaban haciendo su trabajo Cuando no era así El informe Del inspector general Del departamento De defensa Es fundamentalmente Defectuoso No extrae conclusiones De las entrevistas Que realizaron Sino que impulsa Una narrativa Para mantener Sus manos limpias Tenemos muchas preguntas Para ellos Y seguiremos Investigando Hasta que estemos Satisfechos De que el pueblo Estadounidense Conoce la verdad Lo que sigue Es la hoja De resumen Publicada Por el subcomité De supervisión De la administración De la cámara De representantes Que fue publicada Por el presidente Del subcomité El representante Barry Laudermilk Según Naturals News El representante Laudermilk Publicó la información Porque dice Que demuestra Que el presidente patriota De hecho Ofreció tropas De la guardia nacional Como ha dicho repetidamente Las cuales Posteriormente Fueron rellazadas En el informe final Del comité selecto De la cámara De representantes Para investigar Los eventos Del 6 de enero Al Capitolio De los Estados Unidos Se afirmó Que no encontró Evidencia Que respalde La idea De que el presidente Patriota Ordenó que 10.000 soldados Estuvieran listos Para ese día Sin embargo Ha surgido Una transcripción Previamente oculta De una entrevista Realizada Por el panel De la cámara De representantes De Estados Unidos Que investigó La violación Del Capitolio De Estados Unidos Que socava Directamente La afirmación Del comité Anthony Ornato Subdirector De gabinete De la Casa Blanca Durante La comunicación Dijo Al comité Que escuchó Al entonces Jefe de gabinete Mark Medaus Hablando por teléfono Con la alcaldesa De Washington Muriel Bowser Según La transcripción Medaus Quería asegurarse De que la alcaldesa Tuviera Todo lo que necesitaba Según El testimonio Medaus Quería saber Si necesitaba Más guardias Y recuerdo Que se mencionó La cifra De 10.000 El presidente El presidente Quiere asegurarse De que tenéis Suficientes Ya sabéis Está dispuesto A pedir 10.000 Recuerdo Esa cifra Ahora que la dijiste Me la recordó Bowser dijo Ella estaba preparada Recordó Ornato El representante Barry Laudermilk Republicano Por Georgia Que publicó La transcripción Dijo que El ex comité Selecto Del 6 de enero Ocultó Al pueblo Estadounidense El testimonio Crítico De Ornato Porque contradecía Su narrativa Predeterminada El testimonio De Ornato Demuestra Lo que Medaus Ha dicho Todo el tiempo El presidente Patriota Ofreció 10.000 Tropas De la Guardia Nacional Para proteger El Capitolio De los Estados Unidos Lo cual fue rellazado Afirmó además Laudermilk Quien es El presidente Del subcomité De supervisión Del comité De administración De la cámara De representantes Esta transcripción Está repleta De testimonios Relativos Que contradicen Por completo La versión Oficial Que el comité Selecto J6 Parecía Estar decidido A hacer valer Como señaló El representante Laudermilk El problema Con esa versión Oficial Es que no era Precisa Y el testimonio De numerosas Personas Relevantes Corrobora La versión Del presidente Patriota Pero se Ocultó Al público El artículo Mencionado Anteriormente Continúa Con detalles Sobre la coherencia Del presidente Patriota Al insistir En que de hecho Ordenó que las tropas De la Guardia Nacional Estuvieran listas Para las protestas Previas Para el 6 de enero El patriota Mientras tanto Confirmó La orden directa En el medio FOX Dijo que definitivamente Dio la cantidad De 10.000 Miembros De la Guardia Nacional Y dijo Creo que deberían Tener 10.000 Miembros De la Guardia Nacional Listos Christopher Miller Exsecretario De Defensa Interino En una reunión El 5 de enero Del 2021 Le dijo Al patriota Que el departamento De defensa Iba a proporcionar Cualquier cantidad De personal De la Guardia Nacional Que pidieran Los funcionarios De Washington El patriota Supuestamente Respondió Van a necesitar 10.000 Personas Pero Miller Le dijo Al comité selecto Que nunca supo De ningún plan De esa naturaleza No hubo Ninguna orden Directa No hubo Ninguna orden Del presidente Agregó Más tarde ¿Cuántos De ustedes Recuerdan Haber visto A un Ex presidente Testificar Ante una audiencia Del congreso Pidiendo Una aclaración Sobre la definición De es Eso es Más o menos Lo que siento No hubo Ninguna orden Del presidente ¿Cómo se le llama A eso cuando El presidente Le dice repetidamente Al jefe De estado Mayor conjunto Que se prepare Para utilizar La guardia Nacional Etcétera Para asegurarse De que sea seguro ¿Qué es eso? Es una orden Y cualquiera En ese nivel Que intente Decir lo contrario Simplemente Está buscando Justificar Su desacato Intencional De las instrucciones Del presidente Y Christopher Miller El secretario De defensa Interino En ese momento Dijo Según el informe Publicado Por el representante Laudermilk El presidente Comentó Que iban A necesitar 10.000 tropas Al día siguiente Lo interpreté Como un poco De broma presidencial O broma Del presidente Patriota Con la que Todos ustedes Están familiarizados Y de ninguna manera Lo interpreté Como una orden O dirección ¿Cómo puede ser Eso aceptable? Seguro que no es Aceptable Para un secretario De defensa En funciones Cuando el comandante En jefe Le está diciendo Activamente Que va a necesitar 10.000 soldados Al día siguiente ¿Qué tan grande Fue este montaje Después de todo? Miller También declaró Que no había forma De que fuera A poner tropas De la Guardia Nacional En el Capitolio Específicamente Porque pensaba Que el patriota Lo haría E invocaría La ley de insurrección Para politizar Al ejército De una manera Antidemocrática Entonces Déjenme aclarar esto Ustedes Ignoran Las instrucciones Del comandante En jefe De utilizar Las fuerzas Instrumentalizadas A su disposición Porque tienen Miedo De que él Vaya a actuar De manera Antidemocrática Al invocar La ley de insurrección Y luego Cuando sus oponentes Usan las circunstancias Que su descargo O de respeto De las órdenes Del patriota Causó Para usar La ley de insurrección Contra el presidente patriota Ustedes se suman Al papel del comité J6 En encubrirlo Esto solo Empeora cada vez más A continuación Se incluye Más información Sobre la cronología Publicada hoy Por el representante Laudermilk Incluida En los documentos Del subcomité El 6 de enero Del 2021 Los alborotadores Irrumpieron En el perímetro Exterior Del frente oeste Del Capitolio De los Estados Unidos A las 12.53 pm La DCNG Llegó Cinco horas después Estas transcripciones Prueban Que los altos líderes Del Penta Del presidente patriota Estaban concentrados En la óptica En lugar De hacer su trabajo Cuando se rompió En el Capitolio Miller dijo No había forma alguna De que yo pusiera Fuerzas militares Estaduridenses En el Capitolio Punto El director Del estado mayor Del ejército Teniente general Walter Pruyat Dice La imagen Nos preocupaba Cuando nos preparábamos Para utilizar soldados En el centro De Washington D.C. Sin duda Mientras Se discutían Cuestiones De imagen El secretario McCarty Afirmaba Que estaba Desarrollando Un plan El DCNG Estaba listo Para moverse A menos de dos Millas del Capitolio Esperando la autorización Del secretario McCarty El asesor general De Walker El coronel Earl Matthews Dijo Estábamos viendo Que el congreso De los Estados Unidos Estaba siendo invadido Y que la guardia La policía del Capitolio Y el MPD Necesitaban Obviamente ayuda Teníamos gente En el arsenal De D.C. Que podía ayudar Pero no se está Moviendo No se les permite Moverse El sargento Mayor Michael Brooks Del comando De la Guardia Nacional Del Capitolio Dijo Estaban listos Para partir Y no podían Entender Por qué Seguían sentados Allí Literalmente Sentados En un autobús Esperando poder Llegar al Capitolio Y hacer lo mejor Que pudieran Para apoyar A la policía Del Capitolio A las 3.4pm Miller Le dio su aprobación Verbal Al secretario McCarthy Para el despliegue Inmediato De la Guardia Nacional Del Distrito de Colombia ¿Qué estaba haciendo El secretario McCarthy Entre recibir Esta aprobación Y las 5.8pm Cuando la orden Finalmente llegó A la Guardia Nacional Del Distrito de Colombia? ¿Por qué no comunicó Esta aprobación Hasta dos horas después? A las 3.18pm El secretario McCarthy Le dijo A los líderes Demócratas Del Congreso Que la Guardia Nacional De DC Tenía luz verde Y se estaba moviendo Pasarían dos horas Antes de que La orden de despliegue Del secretario McCarthy Se comunicara realmente A la Guardia Nacional De DC Si bien Partes Del testimonio Incluido En estas transcripciones Ya se habían visto antes Las partes relevantes Se mantuvieron Ocultas Al público Recién ahora Están saliendo A la luz Debido a la divulgación De la información Por parte del representante Loderville Muy pronto Vuelve a escuchar Las noticias Más relevantes En este canal De noticias